bienvenidos a un programa que puede comenzar temprano pero por respeto a ustedes arrancamos tarde estábamos todos aquí desde antes de las cinco por respeto a la gente que sale del trabajo a las cinco se llama coherencia porque sería muy raro que usted salga el trabajo de que las cinco y el programa entonces nadie quiere que lo agarren empezado la gente se monta para que no nos agarren empezado no 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 entonces para que no nos agarren empezado bienvenidos estamos bien extrañándolos a ustedes dos que no toco más trabajo pero extrañándolo porque a dick tracy nosotros no estamos extrañando papá lo vi con unos swing de los años por allá de los años 70 durísimo y el inspector gadget y después ya veneno en fase terminada El diablo, coño. Me recomendaron para la biopic de Eddie Herrera. Diablo. ¿Cómo yo soy? Él te va a estar cantando. Demasiado, es demasiado niña. Lo que pasa es que los biopics de gente en vida son como extraños. Y hablando de gente que ya no está con nosotros en vida, yo vi una noticia. Hay un rapero que me tripeaba. El tipo era súper conflictivo. Un viaje de vaina, un viaje de lío. Yo creo que también... No, he aclarado que me tripeaba su música, pero el tipo también era un abusador. Te tentaba su música. Me tentaba su música. XXXTentacion era un tipo... Que parece el nombre de actriz. Pero no lo es. Actriz no, disculpa YouTube. Pero este pana, él tenía... A él se lo llevaron, ¿verdad? O sea, él no se fue de causas naturales. O tú puedes decir que sí, porque naturalmente cuando te dan dos tiros... Se lo mandan a Dios. Exacto. Él no murió en su cama. En EPS se lo mandan. Entonces, este tipo decía, antes de él, dice, si a mí me llevan, fue Drake. Oh. Él decía esa vaina. ¿Qué? Si a mí me llevan... Fue Drake. Busquen a Drake, que fue Drake que me desvivió. O me mandó a desvivir. Lo primero que yo de Drake no me lo creo, porque Drake es gánster en lápiz. Loco, sí. Primero es canadiense. Nadie es de Canadá. Nadie es de Canadá. Nadie es de Canadá. Nadie ha hecho una psicopatada. Nadie es de Canadá. Hay que ver si se escuchó... Justin Bieber cuando tiró los papeles de baño arriba de la casa. Eso fue lo más... Violencia. Lo más violento que él hizo. No, en verdad los canadienses se vuelven locos. Si pierden o ganan un partido de hockey, esa ciudad se fue al diablo. Porque hasta ahí se vuelven locos jugando. Pero yo quiero saber si cuando pasó lo de Tentation, había alguien escuchando y se escuchó... ¿Qué? 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 Dice que Dre se desmontó y venía bailando. Hay que ver porque sí... Para disimular. Para disimular. God Plan. Es un plan de violación. El plan de Dios mío. God Plan. El plan de Dios... Pero, o sea, todo apunta a que obviamente no fue él. Hay un abogado ahí... Todo apunta. Hasta el arma. Nadie sabe. Pero hay un abogado como reclamando eso. Como que ¿por qué nadie lo investigó? Y Eddie qué loco... O sea, toda la evidencia apunta a que no fue eso lo que pasó, pero Tentación dejó un lío. Sí. O sea, dejó un lío armado a Drake. Imagínate que, loco, que tú estés tranquilo... Claro, porque él dijo, si me pasa algo, fue Drake. Ajá. Y le pasó algo. Imagínate que mañana The Miley dice, si me pasa algo, fue Darlene. Y mañana desviven a The Miley. Y le dije, espérate. O sea, yo no creo que Darlene pudo, pero está sospechoso. Está sospechoso. Pero hay un punto ahí. Hay un punto. Si yo quiero salir de The Miley y dice en un ejemplo... Claro. Darlene dice, si me pasa algo, fue The Miley. Yo, que estoy de tercero, puedo aprovechar para salir de The Miley para que crean que fuiste tú. Y del vejiga. Porque él está diciendo, si me pasa algo, fue Starling. Y digo, yo veo aquí, el que me cae más. Déjame yo aprovechar. Aquí se le pega la cuava. A mí. Y te salí de los dos enemigos tuyos. De chivo peatorio en un solo acto. De chivo peatorio. De chivo peatorio te usa. Entonces, hace un bobo. En el barrio eso no pasa. Porque en el barrio, tú nunca sabes quién es que te va a dar. Puedes ser un atracador. Puedes ser un enemigo. Puedes ser una mujer tuya. O sea, tú nunca sabes. O sea, cada quien se la apunta al otro. Sí, todo el mundo sabe. Esa es la que tenía problemas con fulano. Pero allá, el mono mojado, se la envían a uno. Y en la caja fue el que se lo la envió. Y el muerto comenzó a temer así. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo fue? El mono mojado. Es una parte. La parte es más donde el grande de Villacuza. Sí, después del mono seco. Se llama mono mojado. Entonces, ahí se la enviaron a uno. Al buchú. Y entonces, el que se la envió a buchú. ¿Era un flaco? Sí, pero buchú. Cuando fue el que se lo la envió, que todo el mundo sabía que ese fue que se lo la envió. El tipo está enfrente así, sentado tranquilo. Y entró. Déjame ver que está el muerto. Y el muerto lo vio y comenzó a mami y hace así. O sangró. Dice que si sangra es porque está ahí. Y la gente supo que fue ese que se lo la envió. O sea, pero se va a tener de... Chequea. Seguro había alguien. El muerto se puso en modo vibración. En modo vibración y botó sangre. Y seguro estaba alguien al lado de la cama. El peor el que se lo la envió. O sea, o sea, que el muerto avisó. No, no entiendo. No, lo que pasa es que tiene una alarma de proximidad. Yo te voy a decir lo que pasa. Te he visto como un tupi de una pista y te dicen de que mire este chi. Y en 20 minutos va a vibrar. Va a vibrar. No, pero no es eso. Es que hay una cábala. Hay una cábala de que si matan a una persona, de que si el asesino va al velorio, el muerto sangra. Esa es una cábala que hay. Si el muerto está ahí y salió, fue que quien lo desvivió está ahí y llegó. Y no fue que quien lo embalsamó hizo un mal trabajo. No fue eso. No fue de que ahí era que estaba el jugo de fresa que se perdió. El muerto tiene un pique interno y está de que... Pero ¿qué sacaba la tarama en este país? Porque yo me imagino ya al FBI diciendo... ¿Tú te imaginas? Trae a los sospechosos. Trae a los sospechosos. Pégatele. Sangró. Este es. Este es. Hemos traído cuatro y está igualito. Te llevan a los frayos. Y con este, mira, lo está vibrando. Es así, es así. Cuánta vaina, ¿eh? Pero entonces eso. Tentación deja un lío. Y que aparentemente no es real, pero deja un lío al mal. Entonces hay gente que al fallecer deja un lío. O lo hace a propósito, como hizo Tentación. O lo hace simplemente por no planear a ser países. Ya sea porque cuando enfermaron duraron pires enfermos y ahora hay que pagar unos cuartos largos. O son de la gente que tienen muchos hijos y nunca aclararon sus papeles. Y ahora lo que se arma es una guerra de 100 años en esa familia. Exactamente. Sí, eso ha dividido mucho imperio. Chacho. Eso es una de las cosas que ha hecho que más familias se dividen. Cuando el muerto con lo bien, el padrote, el papá, se va y todo el mundo se queda en el aire. Y no deja la vaina de dividir. Porque siempre hay dos hijos que creen que son los favoritos. Y hay una tercera que dice, yo soy la hembra. Y aparece una cuarta que está en otra familia. Que nadie la conoce. Pero tiene un documento y dos fotos. Una foto de niña con el viejo. Esa niña. Esa niña. Su mamá le dijo que ese es su papá. Pero que ella no podía decirlo. Ella ve que él murió y dice, ok, ahora sí puedo decirlo. Voy a buscar lo mío. Pero te voy a decir algo. A veces el que sufre no es el hijo ni la familia. A veces, como el caso que yo conocí, quienes sufren son los animales. Te voy a decir por qué. En Santiago, el dueño, no, Fermín, el dueño del zoológico de Gurabo. El dueño, él puso el zoológico de él. Y él lo mantenía, él lo costeaba de él. Iban siempre niños a ver las escuelas y los colegios. Pero lo que se pagaba para la entrada, los 25 pesos, no sé qué. Eso no era suficiente para mantener todos los animales. Y él era el que costeaba todo eso. Porque a él le gustaban los animales. Y él era el que traía animales de cosas. Cuando él fallece, se alimenta trifulca entre los familiares. Que no, que esto, que lo otro, que esto es mío, que esto es lo otro. Se alimenta un rebú. De cuidaron el zoológico. Te dije que llegó un momento que yo veía los animales lánguidos. La anaconda parecía una correa. Y yo dije, no, así no. Pero manguera, y esta manguera. Y esta manguera verde. Si tú sí con la garra. Le da cualquiera. Entonces, ¿tú sabes lo que tuvieron que hacer? Pero me imagino entre los animales. Mandar los animales para acá, exiliados por el zoológico de aquí. Pero no hubo pleito entre los animales. Dice, esa jaula es mía, me la dejan a mí. No, no, porque ellos no saben lo que están pasando los pobres animales. No. A ver si va a ver. Y la tostuva que estaba aquí, la jícara vacía. Los animales estaban locos por irse. No, no, no. No tenían pasando hambre. No tenían pasando hambre, exactamente. Porque quién se encagaba por eso. Entonces, él dejó un lío. Porque él falleció. Pero dejó pilas de animales que están ahora. Y de cuidado específico. Porque no es todo el mundo que come purina. ¿Por qué tengo dos semanas sin comida y sin alimento? Pasó igual con Pablo Escobar, que dejó un zoológico. Un zoológico de la ciudad. Que anda ahora hipopótamo. Eso es una leyenda. Los animales baldíos. Dejó los animales baldíos. Eso fue un lío que él dejó. O sea, él armó su Disneyland, su Escobarland. Y ahora, loco, no hay forma de comer los animales que son violentos. Ahora está suelta ahí. Y hay un desequilibrio que ahora está... ¿Cómo se llama el encargado de la evolución? Está con la mano en la cabeza. El encargado de la evolución. Ese mismo. El que lo aprueba. Ese mismo. El mono diga saludos. Rechazado. No tiene visa. Ahora, una gente responsable, disculpa Miguel. Es como mi papá, que él no va a dejar nada. Entonces, como él no va a dejar nada, nadie va a pegar por herencia. Vamos a pelear por lo que cuánto vamos a poner en el cerro. Yo voy a poner dos mil. Diga hoy, de día a hora. Avisado. Yo voy a poner dos mil para el café. Él no va a dejar ni hijos que silban, va a dejar ahí. Es nada que va a dejar ese hombre. Él no va a dejar nada. En los barrios hay una... Se da mucho. Que hay una funeraria. Para no darle la promo. Termina en fu. Termina en fu. Fufu. Ellos van a los barrios más recontos, así. Los más populares. Vamos a San Luis. Sí, los más a San Luis. Mientras más a San Luis, mejor. Y ellos van y te venden un plan funerario, loco. Que yo me acuerdo, cuando ellos fueron la primera vez, costaba 25 pesos mensual. Por persona. Y tenían un plan familiar que salía más barato, obviamente, loco. Pero por 25 pesos... Eso mismo. Por 25 pesos mensuales te tiran por el malecón, ¿eh? No, no, no. Pero yo no incluía. Yo pagaba siete pesos. Era un negocio raro. Incluye una caja de zapatos. No, no, no. Era real, loco. Y la vaina es que cuando ellos llegaron, estaba todo el mundo... Mi abuela se inscribió. Yo estoy inscrito. Tengo un carnet. Pero solo por familia. No, por familia. Inscribió a toda la familia. Sí, porque en masa es mejor. Salga más barato. Sí, más barato. La vaina es que estamos todos listos. Y dice ella, ¿y qué? ¿Y será que nadie se va a morir para ver cómo funciona el servicio de esa gente? Porque yo quiero ver... Ya vamos a donar. Yo quiero ver... Yo quiero ver... Yo quiero ver cómo el servicio... Porque ellos dicen que incluyen caja, café, una lona, silla y ambulancia. Yo quiero ver si... ¿Y si es como la lona? ¿Alguien tiene que morir? Una lona. Una lona, sí. Es que tú... Espera, te voy a explicar. Claro, claro. Yo sé, pero no pensé que... Sí, claro. Pensé que tú hacías a Els Bynum en su local. Pero no es... No, ¿quién lo va a llevar tan lejos? Lo que es de San Luis para llevar la vaina de ellos está muy lejos. Oye... Es una logística. No es una carpa. Es una lona. ¿Que no es lo mismo? Azul. No es lo mismo. Tiene que ser una azul. De la de madera. Y del otro lado tiene una cardo política. Le amarran cuatro sogas y la pegan de cada lado. O seis, dependiendo, dependiendo. De Miley. Asígún. Y un bambú en el medio. Recuerda que esa lona la pegan en la calle y que la cierran sin permiso de nadie. Pero nadie puede pasar. Y que llueve a mitad del velorio y eso coge agua en el medio. Sí, sí. Baja, baja. Eso baja con el agua. Y hay que tener cuenta porque no es agua moja o vieja que están en la orilla. Y lo domino incluía. Incluía lo domino. Lo que pasa es que... Y la mesa, sí. Domino y la mesa. Esos servicios son como los seguros, que son esquemas, vamos a decir, piramidales legales. Porque todo el mundo pagando de achín y lo canjea poca gente. Lo que pasa es que es para canjear el servicio. ¿Qué hice? Exacto. Nadie quiere usar. ¿Quién sabe lo que se fue? O sea, tú no quieres que reganátelo. Y tu abuela quiere ver. Tu abuela quiere ver. ¿Quién sabe? Hiciera ella no iba a poder ver. Exacto. Ella lo dijo seguramente que... Y no va a fallecer nadie porque ya sabe que tiene un recuerdo. Y que ella es eterna. Ella sabe que ella es eterna. Ella sabe que va a durar 500 años. Ah, yo me imagino el dueño de esa vaina diciendo... Mierda, se murió uno que... No a los pagados los 25. ¿Quién se murió? Tú dando los 25. Y me voy a que te moriste. Ya estoy contratado. Déjame en mi cajejola, déjame en todo mi vaina. Yo tengo un tío que tenía todo el lío del mundo aquí. Todo el lío del mundo. A cada rato se tenía que mudar. Porque era yo lo que hacía. Se mudaba en un sitio. Agarraba, papá. Cuando vivía un par de meses que ya lo querían sacar, lo querían ahí exterminar. Él se iba para otro lado, lo alquilaba. Y ella hacía lo mismo. Y pasaba la vida entera así. Falleció. De causas naturales. Porque siempre el malo fallece de causas naturales. Durante. Nítido. Durmiendo. O sea, nítido. Men, pues yo me enteré el otro día... En casa ajena. Yo me enteré el otro día que a él lo enterraron en un nicho de la familia. Y que hay que sacarlo porque no lo estaban pagando. Y yo, hasta ahí. Hasta ahí del alquiler. Que tiene dos años que no pagan el nicho. Y hay que sacarlo. Es su mal de ellos. Pero tío, te sacaban el pide y también ahora. Abusador. El inquieto está en un desalojo muerto. Loco, sí. Esto es el consorcio. Lo hacen. Eso lo hablamos. Eso lo hablamos una vez. Que es fuerte esa vaina. Porque tú te vas y tienes que seguir pagando renta, loco. O sea, como que... Yo entiendo que es mejor que te cremen. Porque si tú vas al alquiler post-up. O sea, de que... Diablo, loco. Aquí crema. Sí, claro. Aquí crema. Seguramente. Te ponen jergens en la cara así como tú. Crema, en crema. Como tú quieras. Sí, y si vas así filtro de descrema. Vamos a aprovechar la gente. Eso es lo que tú haces. Usted la quita en la crema. 809-566-9393. Hay gente que quiera hablar ya. Vamos a darle la oportunidad. Dale al like. Por aquí el dueño. El dueño de qué? El dueño de ti. ¿De qué? El dueño de nada. De mi vida ahora mismo. Dale a la luz. Dale, dueño. Yo quería decir que pasó algo por mi casa. Yo soy de Quito Red. Pasó algo como lo que contó el pío. Se le fue en los minutos a uno que llevó un rapa. Él no es dueño ni de sus minutos. Pero la historia prometida por cómo comenzó. Ni de su plan de celular es dueño. La historia prometida. Más. Open mic. Saludos, buenas. Open mic. Sí. Bye. Se fue esa pica y viene la otra. Hello. Bueno, es del más allá que están llamando. Vamos a aclarar al lío. Dale a luz. Wey, wey. Qué es lo que es de Younger, Nueva York? Hey, Younger. Qué es lo que es de Younger? Younger. Oye, estaba explotado. Estaba en el live de Steve. Estaba explotado con Rick Copil. En el video de Fernando Durán. Lo admiro pilas. Y son lo más duro. Gracias, bro. Llamen, gracias, papá. Dale. Seguimos. Dale, dale, Younger. Dale, Younger. No me hará eso de Younger. Ya, eso era. Más. Open mic. Gracias, Younger. Esperando de cuando el muerto dejo un lío. Dale, Ante. Pero es qué vaina es esto. Estarán llamando a los... Es del más allá, te estoy diciendo. Se murió la línea, fue. Se murió, digo. Te estoy diciendo. Es del más allá. Se desvivió la línea. Se desvivió la línea. Hello. Porque podríamos ser nosotros. No, pero quizás somos nosotros el problema. Está open mic. Hay que ver. Aquí no hay problema, amigo. Digo, yo te lo dejé a ti y te lo digo. Está más bueno. Ahí está más bueno. Yo lo dejé a alguien. No me fui. Hay alguien, hay alguien. Hello. Hello, open mic. Tengo una. Ah, nigga. No, Dios mío. Ven, miga. Resuelve tu lío. Salgan a la calle, llamar. Chequea. Ahora entra. Open mic, buenas. Se lo que, se lo que. Se lo que. Dale ahí. Los muchachos aquí. Los muchachos del chat. Del verdadero chat. Los del chat. Allá. Ya yo veo. La élite. La élite. Los premium. Cuenta, cuenta, cuenta de open mic. Los privilege de open mic. Cuenta, cuenta. Oye, la tía mía dejó una tierra. Uh-huh. Y... Tenía mata la tía. Y la embalzamó. Parece que no hizo buen trabajo. Ok. Y la vieja como que se llenó de aire. Diablo. Ajá. Eso pasa. Y esa vieja... Esa vieja pensó no está aire. Un cadáver para sobrevivir. Continuándose, pero espérate, pero la vía... Un cadáver para sobrevivir. Pero la vía... Y dice una... Y dice una niña... Por la muerta está cagando. Ajá. 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 La muerta soltando viento. Y la doña, pero es que abajo muere... Sí, tú estás muerto, ¿eh? Tú escuchas gente que me tiran con un flato y dicen que es loco, porque es muerto que tú estás. En este caso, es literal. Más, open mind. Cuando el muerto deja un lío. Daló. Daló. Capitán. Oye, papá, yo vi un caso una vez. Un señor que falleció. La familia llorando de esa catáfula. No te fuiste. La familia triste. ¿Quién llegó a ratito? ¿Quién? Una segunda familia. Claro. Qué bello. Te moriste. Doble tristeza. Se acabó el velorio, se acabó el café, se acabó todo ahí mismo. Sí, porque otro pleito. Ahora se arma otro pleito. Lo malo es que si hubieran llegado temprano, nada más hay que velarlo una vez. Pero ahora hay que ser. Pero si ustedes eran otra vez. ¿Qué diablo, papi? Yo dije eso. Pero quizás esa familia... Está repitiendo. Quizás esa familia... Te está guillando. Quizás fue ayer va a ser muerto para velarlo a ellos. Ahora le toca a su velorio. Claro. Es como el que tiene dos familias o tiene dos novios en Navidad. Exacto. Ellos lloran. Lo velan aquí, después van y... La segunda familia llorando y la primera... Sean originales. ¿Qué paloma? ¿Qué paloma? Ni siquiera lloran bien. Ni siquiera lloran bien. No, porque ellos pasan el duelo. Yo conozco un caso de una familia que el señor dejó una... Supuestamente era una casa, una villa que él estaba haciendo en un lugar. El tipo deja la villa y el problema cuando un familiar deja una vaina que nadie conoce es que la gente cree que la vaina es dura. Siempre es mejor. A veces son líos, pero siempre es mejor. Y todo el mundo dice que no, que papá, que dejó una tierra en qué sé yo dónde y tenemos que ir a velar. Vienen unos hermanos de fuera porque todo el mundo estaba atrás de la tierra. ¿Para su pasaje? A ver la tierra porque el hombre dejó una tierra. Dos hectáreas tenemos allá. El hombre tenía como 10 años haciendo una casa. Se murió. Los hijos están diciendo que no, pero que entonces le decían que no es una casa. En la playa. Y prepárense. Cuando tenga mi casa, el hombre se desvive. Y las familias se reúnen para ver cuál es la propiedad y dividírsela. Están todos enemigos por la casa. ¿Qué es lo que yo soy favorito? ¿Qué es lo que yo soy favorito? Tiene la casa, no está dividida. Estaba en esta pata. Nada, nada. Estaba en esta pata. Tiene como dos líneas de blog tenía. Él lo hacía con los blogs y se compraba en la calle. Había que hacer una inversión para terminarla. Era una mejora que no mejoraba. Era una mejora que empeoraba todos los días. Una mejora enferma. Empeoraba todos los días. El viejo tenía otra familia. Y se iba para allá a beberse en los cuartos y a gozarlo. Claro. Y entre los hijos al final terminaron vendiendo la propiedad. Que él se fue todo el problema. Porque para venderla todos tenían que firmar. Y había un hijo que decía. Es que papá quería terminar eso. Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. ¿Cuál es el hambre de ustedes? Doscientos mil pesos que vamos a tocar cada uno. ¿Quién es el mundo? ¿Quién quiere terminar eso, amigo? Hay un tema. Mira, hay algo ahí. De que cuando alguien fallece o está en el lecho de muerte. Por favor, si alguien en su lecho de muerte le pide que usted le prometa que usted va a hacer algo. Dígale que sí y no lo haga. ¿Qué va a hacer? Le va a jalar los pies. Lo que pasa es que esa persona está en su lecho de muerte. Y es injusto pedirle a alguien en tu lecho. Agonizando. A veces tu lecho de muerte. Por favor. Depende de donde sea. Depende de como sea. Te piden. En ese momento. Ay, por favor. Nunca hagas que yo cuento. O no. Y entonces te piden una vaina. Que como que sí, sí, loco. Vete. Pero queda un hijo como ese. Como que tú mencionaste. Que entonces queda con la idea de no, yo tengo que cumplir. Tengo que terminar el sueño de mi papá. El sueño de mi papá. Mi hermano, ese tigre se fue ya. Hágalo de su maldita gana. Mira, tú sabes que a veces lo que tú dices pasa al revés. Y fue que nosotros, la familia, dijeron de que. Ustedes no sabían que el tatarabuelo de ustedes, de qué sé yo, qué sé yo, cuánto, para ti. Es dueño de esos terrenos del centro como de Santiago. De una parte del centro. Eran dueños. Y eso se está investigando los papeles. Entonces se ponen alerta de una vez. Desde que hay uno de los personas. De que el abuelo está investigando, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y adivinen qué. Los terrenos donde está Pollo Vitorina. Eso era de la familia. Los Rosarios de Burabo. Los Rosarios de Burabo. ¿Te digo la verdad? Se lo cogieron, fue. El cocote que nosotros hicimos, lo están vendiendo en Pollo Vitorina. Hicimos un cocote que lo están vendiendo frito allí en Pollo Vitorina. Ya tú. Mira, es bueno como le pasó a Don Pipí. Don Pipí. Don Pipí. Don Pipí, antes de partir. Señor Orina, en otro lugar. Señor Miao, en otro lado. Es de San Juan, es de San Juan. Él quería comprarle un terreno. Entonces él se lo quería comprar a mi abuela. ¿Verdad? Porque allá la abuela. ¿El terreno? De Los Morenos, de San Pedro. Esa gente tenían ningún terreno allí. Ok. Entonces se lo querían comprar. Ellos, un tío mío, dice, no se preocupen. Yo voy a viajar a Estados Unidos y cuando yo vuelva, vendemos el terreno. Ok. Él lo dijo porque él es rico. Todo el mundo lo está atacando. ¿Ves? ¿Ves de la vaina? No. Cuando él va y vuelve, Don Pipí se murió. Se murió de algún mal de orina. No, se murió de algún mal de orina. Es impresionante. Y cuando llega el tío mío a hablar con los hijos, mire, que el terreno que vamos a comprar, eso era papi, suélteme en banda. Ya. Porque hoy en día soy pobre, fue ese desgraciado del tío mío. Loco. Porque a mí me tocaba, a mí me tocaba como medio millón de pesos de esa vaina. Digo, tú hubieses seguido pobre con medio millón. Exactamente. Sí, pero iba a gozar. Pero menos. Pobre, pero más peligroso. Seguimos con la gente hablando de cuando el muerto dejó un lío. Hello. Señores, ¿qué es lo que? Dale ahí, lo motivo. Dale, X-Door, cuéntame, ¿cuándo el muerto deja un lío? Señor, yo creo que si un ejemplo muriera, yo en vez de dejar beneficio, yo creo que dejaría problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, yo mayormente creo que dejaría un lío como un ejemplo como... Hay un dinero ahí de por medio. Ajá, que tú debes. Y yo pongo un testamento, como qué sé yo, tal cosa. Vamos, tú puedes. Pongo un testamento, pongo que todo ese dinero, que sé yo, que lo coja cualquiera. Duro. Compras en cuenta de chofán en el pica-pollo. Es como de un valor royal ahí, de que miren, ahí está la pitora. Solo lo coge uno. Lo que mataste. Quedó duro. Duro, duro, duro. Gracias. Chino ha vendido chofán a 50. Gracias, Héctor. Es tipo sin cometa ahora. X-Door. Borracho está ahora. Borracho. Duro, duro. Para mí que el llamo, el llamo sin idea, llamo inventando. Cuéntanos en los comentarios, cuando los muertos dejan un lío, coméntanos en la caja de YouTube ahí, ¿qué te ha pasado alguna historia de algún muerto que tú dijiste? De que después ese tipo se murió. Ahí fue que empezó la familia. Aquí fue un vivo que dejó un lío ahora. Ese que llamó ese es fatal. Más al regreso.